Estás escuchando, ¿verdad? Va a estar bueno con esto, termina. Recuerden que hoy hay eliminación, se van dos. Quedan 23, hoy día de eliminación. Dos competidores nos van a abandonar. 20. Rafael será Juan Gabriel y Facundo Pablito Ruiz 15. ¿Cómo es? Y quedan 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ya están listos y vamos a comenzar con Rafael Cardoso con el Divo de Juárez. ¡Ay, Rafa! Último versus. Les digo que Rafael está más feliz que nunca con ustedes. Juan Gabriel, a la cuenta de... Lo que se ve, no se pregunta. ¡Exacto! Lo lamento mucho, cachazo, a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Dale, play! ¡Bésame! ¡Mírenlo! ¡Él es Rafael Cardoso! ¡Bien, Cardoso! ¡Sorprendido! ¿Te has visto tan cómodo? Yo lo vi. Es súper cómodo. Yo también lo he visto disfrutando como si nada hubiera pasado. Es su verdadera personalidad. Lo disfrutaba. Era como que se le salía la sonrisa. ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. A mí me pareció súper bien. Creo que nos hemos envuelto con Rafael siempre en una posición súper seria. Pero ahora lo he visto súper suelto de huesos. Y como dice mi querido primo, lo que se ve no se pregunta. Muy bien. Rafael Cardoso espera entonces ahora. Y se prepara. Por favor, le pido que el señor Facundo González, más conocido como Pablito Ruiz. Hoy se dice Pablo. Sí, guacho. Ah, sale de la caja. Muy bien. Muy bien. Vamos. Suerte entonces, Facundo. A la cuenta de 3, 2, 1. Dale play. Ojo, así llegó Argentina. Facundo González es Pablito Ruiz. Ah, no. Esto tampoco se pregunta. Hoy no se eliminó. Pobre Paloma. Y yo que le engaño. De mi hermosa. Lindo, muchachos. Eso. Grítalo, Facundo. Grítalo. En celos. Así llegó con los chingos durados. El saltito es espectacular. No. La mano en el bolsillo. Eso, eso, eso. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Qué lindo, ¿eh? Con el copetín es impresionante este tipo. Gracias, Facundo. Gracias, Facundo. Gracias, comiendo un avión en los viajes. Está con 20 y media. ¡Ay, no! ¡Por favor! La reencarnación. Gracias por venir, Pablito. Muy bien. Daniela está pidiendo baño, Daniela. Está pidiendo baño. Daniela, Daniela, por favor. Ay, que no lo entiendo. De verdad, se me hacía. Daniela. Ay, uno más evidente que el otro. ¿Cómo haríamos? Son momentos. Son momentos. Solo el 100%. Son momentos. Ay, Dios mío. Y son de importación. Sí, eso es lo importante. Los dos son de otro lado, pero... Exacto. No puede haber un empate, Producción, por favor. Impacto. No quiero mandar a ninguno. Te juro que a mí también me encantaría, pero no sé. Ay, bueno. La verdad que es un duelo lindo el que hemos visto. Los dos lo han disfrutado, creo yo. Pero, lamentablemente, uno de ellos fue eliminado a Bacente. Voy a ser más técnica, entonces, para tomar la decisión. Creo que se lo merece. Así que le doy el pase a Rafael Cardoso. ¡Rafael Cardoso! ¡Basta, Rafael Cardoso! Facundo. Facundo. Mi voto es para ti. Lo hiciste increíble, Guacho. Todos los sentenciados, por favor, al centro. Pasen, chicos, manteniendo su distancia. Manteniendo la distancia. A Rafael. Facu. Facu. Facu, que te den el barbijo. Que te den el... Ahí está. Dale, todos los sentenciados, por favor. Se colocan entonces, chicos, en su posición bien separaditos. Guardando siempre la distancia del caso. Chicos, distancia, por favor. Algunos pueden colocarse en la parte de atrás, chicos. Hay necesidad que estén en fila o en línea. Ahí está. Así como los guerreros. Ahí está. Vamos. ¡Listo! A ver. Danielita. Facundo, ¿está molesto, no? ¿Está fastidiado, no? No, te entiendo, te entiendo. Hay un micro, Facundo, si quieres, este... Decir algo. Mencionar algo. No.